Todo con Orlando Queridos amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo, galaxias Circunvecinas y aledañas y foráneas Y por supuesto todos los extraterrestres que a diario se reportan a nuestras redes Antes de comenzar con el panorama mundial un comentario Ayer pude disfrutar de un extraordinario concierto de música barroca Que como marco tuvo la bella estructura de la iglesia de Santa Ana en Santa Ana Como en este tipo de programa tenemos también la obligación de aburrirlos un poco Me voy a permitir esbozar brevemente y en palabras sencillas Digo sencillas porque sé que le hablo a ustedes y los conozco muy bien No nos llamemos engaños ¿Qué dices? No, sencillo La música barroca o música del barroco Es el estilo musical europeo de Europa Europeo de Europa No vayan a pensar los venezolanos que es un europeo, es un extranjero borracho No es un europeo, es un europeo El estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima Homónima que quiere decir que es de la misma homónima Que abarca, no la homónima, el barroco Aproximadamente desde el nacimiento de la ópera En torno a 1600 Con el nacimiento de la ópera es que el hombre le encuentra sentido a los gritos Las peleas pasionales, las puñaladas y los puñetazos en las mesas Lo que hicieron fue agarrar todo eso y ponerle música ¿Cuál? Muy sencillo ¿Qué está funcionando en la radio? Bueno chicos, el barroco Bueno, metemosle barroco Y ahí nace la ópera Y con ello además encontraron qué hacer con las gordas y los gordos Que había tanto Pues todos se pusieron a cantar ópera Desde 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach En el 1750 Opera este barroco Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica Oculta europea Antecedido por la música del renacimiento Y seguido por la música del clasicismo Esa onda está caracterizada por la aparición de la tonalidad Atención La tonalidad Y el uso del bajo continuo O sea, como yo Que soy bajo y continuo en el aire día tras día La barroca Fue la época en la que se crearon formas musicales Como la sonata El concierto y la ópera Como ya lo dijimos Entre los músicos del barroco Destacan Johann Sebastian Bach Que se pronuncia Bach Y no Bach Porque era alemán Si fuera castellano sería Bach Como en alemán Se dice Bach Para Bach Pero con la G Con la Che Por ejemplo No es que ellos cuando van a decir cucaracha Dicen Cucaraj No es cucaraja Es cucaracha Con Che Castiza Tampoco es el mismo Bach del asco Ese Bach No es Bach Es Bach Johann Sebastian Bach Aunque tenga nombre de bar Era un músico muy serio También están Georg Friedrich Handel Tan delicado Que su nombre se inmortalizó En el traslado de paquetes Donde en casi todos En honor a Georg Friedrich Handel Cuando es muy delicado el paquete Le ponen Handel with care Luego Antonio Vivaldi Domenico Scarlatti Georg Philippe Tellemann Jean Baptiste Lully Arcángelo Corelli Claudio Monteverdi Este Monteverdi Estuvo prohibido mucho tiempo Hasta que se descubrió Que era un Monteverdi Con fines medicinales Jean Philippe Rameau Y Henri Porcel No menos importante Porcel el último Antiguamente Había gran diferencia Entre un evento musical Y lo que se llamaba Un concierto El nombre estaba reservado Para los clásicos Los virtuosos Ahora cualquiera da un concierto Antes aquello era Palto Levita Frac Damas de Largo Guantes o mitones Que eran así Los mitones Porque eran casi igual Que los guantes O sea eran unos Y mitones Ahora Shakira Se pela el cuero Hace unos ruidos Como que está en la cama Con piquer Explotan unos petardos Y humo Y colores Se viene colgado De una guaya Eso es un concierto Que diferencia Con Pavarotti Claro Pavarotti Si no lo hubieran podido Colgar en una guayadeza Porque se cae el teatro Pero bueno Para usted saber Que este es un concierto serio Ahora lo único Que lo guía Es la actitud de la gente Es impresionante En los conciertos serios Las parejas Se comportan distintos Se cuchichean al oído Con un respeto Y un cariño Como si él nunca Le hubiera ofrecido Unas pescosadas a ella Los más pequeños Se ve que los amenazaron En su casa Porque esos No se mueven Mira A uno se le cayó El programa de mano Al suelo Y palideció Mirando al papá Mientras contenía Las lágrimas Luego Todos miran Al resto de la gente Como si le tuvieran rabia Cuando usted vaya A un concierto elegante Mire así Eso es muy importante Camine como Robocop Y se sienta Como si le hubieran Enyesado Usted sabe que La parte más dura No digo que La parte más dura Viene cuando hay que aplaudir Que nadie sabe Cómo termina la pieza Yo no me muevo Hasta que la gente No lleve un rato aplaudiendo Ni de vaina Que va Que se equivoquen ellos Porque si se equivocan Además me da el chance De poner cara de Es que bolas No sabe Y los miro así Esta es la cara Que usted pone Cuando usted sabe Y los demás no sabe Uno se ríe Con superioridad La única vez Que me atreví a aplaudir Fue la primera vez Que fui Acababan de empezar Los músicos Y ahí mismo pararon Un poco desordenada La pieza Pero apenas se callaron Yo aplaudí frenético El único Que estaba aplaudiendo Era yo El concierto No había empezado Los músicos Lo que estaban Era afinando Y cuando acabaron La afinación Yo aplaudí Así que Deje que aplaudan Los demás Y usted se pega Después Ya regresa Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo Ve a la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Claro Si vives en Panamá Si vives aquí No vas a encontrar Nunca la dirección Porque estamos hablando De Car Mix Panamá Para la mecánica general Para los autos Y los 4x4 Cambio de aceite Filtro Entonación Servicio de escáner Que es el diagnóstico Computerizado Mecánica preventiva Frenos Rectificado De disco De frenos Suspensión Tren delantero Detailing Revisión Limpieza de tapicería Por supuesto Y el pulimento Que nosotros Llamamos pulitura Mantenimiento de aire acondicionado Instalaciones de accesorios Para tipo Tipo Cualquier tipo Perdón De auto Y 4x4 Car Mix Calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Llámanos por el 66712563 Si no te atienden Llamas aquí Y preguntas Por mi productora Y ya te da bien Los teléfonos Gana miles de dólares Mostrando sus pies En Instagram Jessica Gould Una mujer de 32 años De un pequeño pueblo De Ontario Canadá Gana más de 70 mil dólares Por año Tomando fotos De sus pies Y publicándolas Luego en Instagram Bueno Por la foto Deberían ser Solo los pies Porque de ahí para allá ¿Y qué es lo que tienen los pies? Tienen un dedo más ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno Resulta que Gould Descubrió La lucrativa Aunque inusual Fuente de ingresos Completamente por accidente Buscaba un hobby Para ocupar su tiempo libre Y la joven canadiense Se encontró Con un anuncio De empleo local Para modelos Fetichistas De pies femeninos Ah Sí, sí Para fetichistas Un anuncio De empleo Para fetichistas Buscando modelos De pies femeninos Eso tiene la sintaxis Medio cobarde Esa nota Se burló De la idea De que a alguien Le interesaran sus pies Pero una parte de ella Estaba intrigada Por la idea Así que tomó Algunas fotos Profesionales De sus pies Comenzó a publicarlas Bajo el nombre Que se convirtió En su alter ego Scarlett Dixon Con doble X Como todas las cosas Porro No pasó mucho tiempo Para que se diera cuenta De que accidentalmente Había descubierto Una mina de oro virtual Gould explica Que le tomó un tiempo Entender la profundidad Y el detalle De las partes particulares De los fetiches de pies Como los arcos Las plantas Así como hombres y mujeres Que estaban virtualmente A sus pies Pero que una vez Lo entendió No pasó mucho tiempo Para aprender a usar Su imagen personal Para provocar Y atraer Clientes potenciales Hoy Scarlett Dixon Tiene más de 12 mil Admiradores en Instagram A los cuales ofrece Al menos 3 fotos nuevas De sus pies Todos los días Si bien esto puede ser suficiente Para la mayoría De sus seguidores Hay muchos Que le escriben Regularmente Ofreciéndole dinero Y regalos costosos A cambio de fotos Exclusivas de sus pies O para realizar Pedidos especiales Como mostrar sus plantas Del pie sucias Usar cierto calzado O pisar comida Porque si pisa uva Sale vino Pero hay otras cosas Que si las pisa Es horrendo Porque sale Es muy mal olor Pero bueno Como dicen los andaluces Hay gente para todo Hay cosas tan increíbles ¿No? Ahora ella tiene ¿Cuántos? 15 mil 12 mil Yo tengo más gente ¿Será que le muestro Los pies de un día A ver si me hagan unos reales? No entiendo Las carcajadas En la cabina Las irrespetuosas Carcajadas En la cabina Rescata a un hombre Después de pasar Tres años En lo alto De un cocotero Un hombre De 47 años De edad En Filipinas Sintió tierra firme Por última vez En 2014 Antes de subir A un cocotero De 18 metros De altura Cerca de su casa El hombre nunca bajó Desde entonces Y probablemente Hubiera quedado Encima del árbol Hasta el fin De sus días Si las autoridades No lo hubieran rescatado Recientemente Por la fuerza Un hombre Identificado como Gilbert Sánchez Ustedes saben Que esos países Tienen apellidos Hispanos Castizos Pero ninguno Habla ni papa De castellano Entonces generalmente El nombre es en inglés Y el apellido Es que si Sánchez García Martínez Aparentemente Había dejado su hogar Para vivir encima De un cocotero cercano Hace tres años Después de haber sido Golpeado en la cabeza Con un arma de fuego Durante un altercado Su madre recuerda Que tenía tanto miedo De que alguien Viniera a matarlo Que sintió Que la única forma De mantenerse con vida Era escalar El árbol más alto Que pudiera encontrar Y quedarse allí Su madre asegura Que ni siquiera Las furiosas tormentas El calor abrasador O los despiadados insectos Pudieron hacer que cayera También cuenta Que trató de convencerlo De que bajar del árbol Al menos para darse un baño Pero él siempre se negó Lo único que podía hacer Por su hijo Era llevarle comida Agua Ropa Cigarrillos Todos los días Con la esperanza De que al menos Eso lo mantuviera con vida Y la mujer le gritaba Que bajara la cuerda Con la que le hacía llegar Los insumos Ataba los suministros Con fuerza Y Gilbert Los alzaba Hacia su refugio Bueno Aunque todos conocían Esta historia Nadie hizo nada al respecto Hasta que Un artículo sobre él Se hizo viral En las redes sociales Finalmente fue recogido Por los principales medios De comunicación En Filipinas Y el 11 de octubre Un equipo de 50 personas Junto con la familia De Gilbert Una vez más Trataron de convencerlo De que bajase voluntariamente Sin embargo No fue posible Y comenzaron a cortar El cocotero Con una motosierra O sea No lo bajaron a él Lo bajaron al cocotero ¿Qué tal? Y el pobre Gilbert Se agarraba Se agarraba Los cocos Agárrate de la brocha Que me llevo la escalera Una mujer Cumplió su sueño Pero no se duchaba Ni con agua de coco Una mujer Cumplió su sueño De ser velada Vivía luego Viva, perdón Luego de haberlo Organizado durante años Yo conocí una señora así Una artista Plástica Muy buena Una artista plástica Obviamente ingenua En los Andes Venezolanos Y ella Todo su arte Eran sus propias tumbas Sus propios Velorios Los performance Que ella organizaba Eran sus velorios Lucía Vera Es esta De Camosín En la costa oeste De Seara Brasil Llamó la atención De toda la ciudad Al hacer realidad Su sueño Que tenía desde hacía 14 años Celebrar su propio Velatorio Estando viva Eso es bueno Lo bueno de velarse vivo Es que tú ves Quienes son tus amigos Tú ves quienes van Y sobre todo Vamos a ver Quien se atreve A decirte las cosas Que te dicen En la urna Si además de que No tienes cristal Saben que estás vivo No me vengas a decir Que me querías Que yo era todo para ti Que el mejor amigo De qué chicos Que el mejor amigo De qué Si todavía me debes Un dinero El dueño De la funeraria Paulo Araújo Explicó Que la mujer Le había presentado La idea Hace al menos 5 años Y que Ese señor Araújo Ahí está escrito Araujo Pero yo presenté Un festival de cine En Paso del Norte Y había un autor Brasileño De apellido Araújo Araújo Y yo todas las noches Porque me pusieron No sé por qué Animar la broma Cada vez que yo decía Araújo Me decía Araújo Orlando Araújo Mira por fin Me lo aprendí Bueno Resulta que La mujer Le había presentado La idea A Araújo Al menos 5 años antes Y que Ante la negativa Ella no se dio Por vencida Él insistió Y todo este tiempo Por fin este año El dueño de la funeraria Accedió al insólito Pedido de Lucía Entonces ella fue maquillada Para la ocasión Invitó a sus familiares Amigos Llenó a la sala de flores Se acostó en un ataúd Durante 9 horas Para que quienes asistieron La despidieran La mujer explicó Que su sueño Venía desde hacía rato Quería tener Tener mi funeral Hace 14 años Espere mucho La mujer está casada No tiene hijos Su marido Y el resto de su familia No querían participar De sus sueños Pero ante la insistencia Decidieron acompañarla La ceremonia Tuvo una duración De 9 horas Como ya dije Se llevó Con la presencia De este grupo Entre familiares Y amigos Y curiosos Vinieron todos Mi padre Mi madre Mi hermano Mi amigo Un amigo Incluso lloró Y me pidió Que me levantara Y ella no se levantó Porque el que no supiera Que estaba vivo Esa mujer se levanta Y le da una vaina A todo el mundo Un empleado de la funeraria Reveló que a él Y a sus compañeros No le fue posible Contener la risa Al ver la escena Qué boiborito Riéndose de los muertos No respetan Bueno, riéndose de los vivos ¿Tú te imaginas Todo lo que se tuvo Que pellizcar ese marido Para llorar? Hablemos de Paradescar Rental Porque Costa Rica Tiene paisajes exóticos Playas exuberantes Bosque, montaña Pero es un secreto Tiene un secreto Que es Paradescar Rental Ahí están los mejores vehículos Los más adecuados Para cada tipo de paseo Para cada actividad Y los mejores precios Las tarifas más económicas Las más convenientes Paradescar Rental Visítanos 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 que nos visites rápido Visítanos Visítanos A 700 metros El aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza, aeropuerto Local C8 Visítanos 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 La Universidad de Ciencias Empresariales USEM Nos recuerda Que la preparación Académica Dejó de ser un lujo Ahora es una necesidad vital Para el progreso Del hombre y de la mujer Una carrera en Ciencias Empresariales Te prepara para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro financiero La USEM Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Fue creada Para brindarte Una sólida base profesional La Universidad de Ciencias Empresariales Tiene las carreras Más económicas Pero del más alto nivel Visítanos Diagonal A la esquina noroeste De la Catedral De la abuela Bueno No lo van a creer Pero existe Un robot sexual Pero porque es una mujer Y no podría ser un hombre Hay hombre Oye porque Más facilita una mujer Pero un robot Hombre Tendría bastante mercado Bueno Si es un robot Sexual De verdad robótico ¿No? Si sufre deterioro Ya no Claro ¿Qué tiene el robot? Ay Le dio un aflojamiento ¿Qué? La robot sexual Samantha Se va a servir Solo atenderá debidamente A los hombres Que sean buenos Con ella O sea que lo tiene que mirar Como la vaca El inventor De los robots sexuales Samantha El ingeniero catalán Hombre ¿Qué lado va a quedar La robot ahora? Del lado español Del lado catalán El ingeniero catalán Sergi Santos Ha declarado Que sus creaciones Dotadas con la inteligencia Artificial Se excitarán Más Por las personas Que las traten Respetuosamente Dentro de poco Estos siliconados Androides Continuarán Con un código moral Pero que fastidio Que afectará Su líbido Explicó Santos Tenía que ser catalán El tipo Qué enredado El científico señaló Que dentro de Dos o tres meses Podría ser Que Samantha Mantenga Conversaciones Yo creo que es otra cosa Mantenga conversaciones Con él Y hacer juicios De valor Dijo Que será capaz De decir Si soy malvado O no En la actualidad Los niveles De activación De una robot sexual Dependen De si su pareja Le toca Sus zonas erógenas E incluso E incluso Pero además Tú le puedes Programar Las zonas erógenas Si es una robot No tiene que ser Que le toque Puede ser Que le toque En vez de tocarle E incluso Puede llegar A un orgasmo Simulado A través De la penetración Si está Lo suficientemente Excitada O sea Que hace ¿Cómo se llama? Finge los orgasmos Pero Que bicharaca Santos afirma No voy a buscar Una robot ¿Qué diría? No mi amor Te saquen Santos afirma Ahora Puede hacer Que Samantha Se sienta Más estimulada Dependiendo De lo buena Que sea La otra persona Si esta Le dedica Más tiempo A conversar A pasar tiempo Juntos Y no solo Busca en ella Una pura satisfacción Me van a perdonar Pero Después de oír Toda esa pepa Sigue ganando La muñeca inflable Y dale Que te pego La muñeca inflable Te dice ¿Cómo que te has tomado? ¿Qué te pasa hoy? Nada Me está apretando Dale Yo Claro Claro Además Las inflables No pueden hablar ¿No? Pero no Bueno Así son No sé por qué Tienen esa boca así De veces Para agarrarla por ahí Cuando la está inflando ¿No? Ya Nos van a pasar Para las 12 de la noche Si seguimos así Se casó Con 120 mujeres Y todas Están de acuerdo ¿Ah? La poligamia Es ilegal En Tailandia Pero eso No detuvo A un casano Moderno De tomar 120 esposas Y tener 28 hijos Y tener 28 hijos Con ellas Bueno El hombre le vende A las 12 del día Repartiendo un muchacho Por los colegios Lo que es aún más inusual Es que las mujeres Se conocen entre sí Y están de acuerdo Con el arreglo Tambon Prissard Jefe del distrito De Fromni En la provincia De Nacornayok Tailandia Fue forzado Recientemente Admitir Que había tomado Vigalmente Más de 100 esposas Luego de que Fuentes Arónimas Lo informaran A los medios El político local De 58 años Dueño de un exitoso Negocio De la construcción Recientemente Recibió Es que tenía que ser De la construcción Porque aquello En cabilla y cabilla Recibió A periodistas De distintos medios En su casa Para arrojar Algo de luz Sobre su vida familiar Luego de que Viajaran A Fromni Para confirmar Sus pistas Ante la pregunta De si era verdad Que tenía más de 100 esposas En todo el país Prissard contestó De hecho Tengo 120 esposas Y 28 hijos E hijas Pero uno No alcanza Ese impresionante Número de esposas En apenas algunos años Prissard dijo A los periodistas Que comenzó muy joven Cuando solo tenía 17 años A medida que creció Y abrió su negocio De construcción Tambón Preser Desarrolló Un O sea que no usaba Preservativo Desarrolló Un Hábito Muy inusual Tomaba Una esposa En cada lugar En el que construía Una casa Bueno Pero estas son Unas esposas Muy lindas Porque si Empiezan a quitarle Casas Cada una Lo dejan Sin Constructora Soy contratista De la construcción Donde quiera que construya Una casa Tengo allí Una esposa Dijo A Daily News Las amo A todas Y todas Me dan a mí El cuidado De las 120 esposas Y 28 años Nunca ha sido un problema Para el señor Prissard Quien siempre Ha proporcionado A sus múltiples familias Todo lo que necesitaban Incluso construyendo Casas Para las esposas Que no tenían una Si no tenían Su propia casa Les conseguía Algo de tierra Arreglaba todo Para que todos Estuvieran contentos Dijo A los periodistas Al final Es un hombre Muy generoso Por lo menos Regalando casa Yo no era Constructor Me tocaron Cinco No Cinco casas No Cinco esposas Vamos con nuestro Cliente De cabecera Bueno queridos amigos De verdad Que estamos Muy agradecidos De que nos hayan Permitido Disfrutar Con ustedes De este rato Que el Dios de su reloj Me los proteja Mucho Nos volvemos a encontrar En otra transmisión De aquí Desde CB24 Ah no tengo la cosa Ya hay que promocionar Boca Ratón en Florida Para el 8 de diciembre El otro espectáculo Yo tengo que mantener A 120 también Corra pues CB24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida Criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando ¡Gracias!